La Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, realizó una jornada de limpieza en las inmediaciones del Museo de Sitio. La actividad involucró a jóvenes de la Academia Premilitar Policial Los Audaces y trabajadores del Proyecto Especial. La iniciativa, coordinada con la Administración del Referido Museo y la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Proyecto Especial Chan Chan, tuvo la finalidad de exhortar a las autoridades y población en general sobre la importancia de la preservación y conservación de los bienes integrantes de nuestro patrimonio cultural. La zona elegida para esta actividad fue el Frontis y Bosquecillo, que bordea el Museo de Sitio. También se consideró la limpieza de la vía que conduce al Distrito de Huanchaco. La jornada de limpieza forma parte de las actividades por las celebraciones por el Día Internacional de los Museos. ¡Gracias!